Hey, muy buenos días y bienvenidos un día más a mi canal, soy David y hoy estamos aquí de vuelta en el Titan Quest Habíamos llegado a Delfos, nos habían dicho una profecía de que el mundo se iba a la mierda literalmente y que solo habría tres opciones o algo así para solucionar el mundo Tres héroes o algo así, tres luces como lo llamo, no me acuerdo y estamos en los alrededores de Parnaso porque nos han mandado al oráculo a inspeccionar las cuevas y también había un NPC que nos dijo que su marido se había perdido y no sé qué que había un señor centauro mitad hombre mitad centauro que le había secuestrado y encontramos al señor este, el boss, lo matamos tan fácil y todo y nada, subimos un nivel y así modo resumen es lo que hicimos en el capítulo anterior ahora me quedaba un nivel para subir para completar lo que quiero una habilidad que nos permite atacar a tres enemigos en vez de uno por uno que es lo interesante de esto, de llevar escudo, atacar a tres a la vez por lo menos si fuera a muchos más, pues genial así que nada, estamos aquí con un mercader, ya podemos aquí viajar si queremos a través de los portalitos estamos en medio de Delfos y Parnaso está por ahí también así que vamos a continuar donde lo habíamos dejado que la misión ahora nos dice, bueno, estas son las secundarias vamos a centrarnos siempre en la principal y si encontramos alguna secundaria que está de por medio pues la hacemos, porque siempre viene bien variar un poco pero centrándonos en la principal siempre para seguir el hilo de la historia así que nos cuenta que sigamos buscando y recorriendo las cuevas vale, pues eso es lo que vamos a hacer vamos a matar los bichos mínimos que podamos para que el capítulo no sea solo matar y sea aburrido sino que se vea más bien historia, vale voy a matar unos cuantos para así, si podemos ir subiendo nivel pues genial, pero el elemento principal de este estilo de vídeos quiero que sean, pues, este lo voy a matar porque bueno, estos jabalís son un poco raros y bueno, están así que me llaman, me llaman que los mate quiero que sea solo modo historia, ¿no? para que quede así archivado, ¿no? y ya cuando tengamos la habilidad de matar 3 a la vez pues será mucho más fácil ir limpiando y corriendo el mapa porque nos voltearemos y mataremos aquí al 3 de golpe en vez de 1 por 1 misión actualizada, el origen de los monstruos perfecto, aquí hay algunos de por medio niveles 10 y 7 por eso de subir nivel un poco no quedarnos atrás porque luego se va notando que no seamos capaces de matar a diferentes criaturas ahora que vamos bien equipados, bien pero si no, luego nos quedaremos atrás no sé si la música está un poco alta si acaso la voy a ir bajando un poco porque no me fío yo mucho no me fío mucho voy a limpiar un poco así para que ya sabéis para subir un poco de nivel este lo matamos este también vale vamos a ir paseando por aquí ah, vale hay una cueva aquí al norte que no la había visto estos orcos brutos que están muy chamanizados digamos muy coléricos los voy a matar porque igual me dan más experiencia y a los 17 mucho más mucho más así que los vamos matando si se puede si no, pues no pasa nada pero mejor así cogemos algo de experiencia no sé si lo había dicho ya pero bueno tengo un código promocional que bueno instant instant gaming lo tenéis por ahí en el banner o las informaciones de los vídeos que bueno ahí encontraréis los juegos más baratos y la verdad que se nota mucho la diferencia del precio o sea digamos que son 10, 12 euros dólares depende de la variación que haya de la moneda que uséis pero bastante es bastante la diferencia y nada yo tengo un código que bueno que si compráis usando pues mi código o mi enlace desde mi enlace que ya se os activa la tienda directamente desde mi enlace pues ahí me ayudáis con cada compra que hagáis vosotros a mí me dan un poquitito un porcentaje no sé si es un 1% o un 0,5% del total o sea que a vosotros no os descuentan a ellos tampoco simplemente me dan una pequeñita comisión ¿no? entonces bueno eso todo todo va ayudando ¿no? a que vaya creciendo un poco más el canal traiga nuevos juegos diferentes tengan mejor equipo ¿no? porque claro toda la inversión que hago yo sale de mi bolsillo y bueno y ya de momento yo creo que no se va a actualizar hasta que tenga un poco de dineritos y claro y como soy estudiante pues eso 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 lo obtengo básicamente de YouTube de YouTube y ya está de las compras que se hagan así de ese estilo de comisiones y eso vale aquí no hay nada en esta cueva entonces ¿para qué hemos entrado? pues para inspeccionarla nada más supongo ¿no? no hay nada así se acaba por ahí entonces eso a mí pues eso yo si acaso pues genero un poquitito yo creo que de aquí a un año habré restablecido lo que me ha válido la gráfica que no ha sido mucho pero claro no se cobra nada con este tipo de vídeos o bueno siendo así un youtuber pequeñito como soy yo muy pequeñito pero bueno la intención para mí es en grabar y que os sirvan los vídeos y todo eso no cobrar si no estaría haciendo otro trabajo que tienes dinero más dinero y fácil ¿no? estaría invirtiendo aquí tiempo de mi vida que es mucho lo que lo que invierto bueno para hacer estos vídeos tienes que jugar pero ya para los vídeos de Tibia tienes que jugar editar crear presentaciones porque a mí me gusta ya sabéis hacerlo todo muy muy explicado ya si sois vosotros unos cracks del Tibia pues igual no sirven de tanto pero la gente que es nueva y no se entera mucho de las cosas agradece mucho este tipo de vídeos súper explicados entonces yo siempre pienso en eso que yo hago los vídeos en función de cómo me gustaría a mí que me lo explicasen ¿no? entonces pues así os lo explico a todos siempre intento que esté todo lo más claro posible hay alguna vez que se me olvidan ciertas cosas y claro como todo el mundo que tiene errores o lapsus así mentales o sumas que no sabe uno calcular pero bueno ah mira unos bosses hay aquí bueno mini bosses o no sé mini mini porque no tiene mucha historia ¿vale? me han dado experiencia por nada este hombre una una misión aquí escondida o sea que está hablando de medusas yo creo medusas porque si dicen que te petrifican y eso no sé yo bueno hay una fuente aquí vale perfecto esta vez ya voy controlando el tiempo de duración de los capítulos y eso porque hubo un día que se me olvidó y me pasé mucho mucho para la duración que me gusta a mí tener en los vídeos de este tipo si no tampoco es mi intención ocupar vuestra vida con todo aburrimiento ¿no? bueno mataremos un poco estamos matando bastante porque quiero coger la habilidad esa ya os digo más que nada porque si no y además no quedarnos muy atrás del nivel porque si no lo vamos a sufrir después bueno vamos pasando así un poco los esqueletos me gusta mucho matarlos porque salen volando todos los huesecillos y es súper emocionante bueno ese cofre lo vamos a dejar por ahí uy en un santuario donde la batalla vente para acá por aquí creo recordar que había algún boss o algo así no sé vale se ha congelado ese esqueleto en mitad de su ataque que bonito perfecto vamos a tomar una pocioncilla matamos a este 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 bueno 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 como reventamos aquí como reventamos aquí no es poco la cosa vamos a ver vamos a abrir vamos a abrir el cofre pero no hay nada vale y el mago lo vamos a ventilar o no no lo no lo hemos ventilado bueno pero a modo a modo donde iba esto vale nada por allá por aquí creo que no va a haber nada más pero bueno mataremos así un poco así vale perfecto y por aquí más nada de murciélagos y este aquí vale pues nada digo yo que aquí den aquí más en la profundidad de estas ruinas habrá una cueva y habrá algún boss eso me lo vuelo lo intuyo no no me acuerdo la verdad pero intuyo que puede ser algo así por aquí hay más esqueletos ahora hay ratas de repente que ha pasado con los esqueletos son las ratas estas transformadas en esqueletos vamos ahí muere 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 que rapidez ahora esto da gusto matar así con esta arma esta equipación ¿verdad que sí? esto es otra cosa cuando vayamos así de equipados pero equipados bien 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 en plan épicos legendarios y todo esto cuando seamos super nivel o nos pasemos el juego porque una vez que nos lo pasemos ya será matar bosses conseguir objetos super chulos así estéticos así que digo yo que será una pasada a ver ese lo vamos a matar este este ha muerto de un golpe yo quería hacerle un escudo a ese pero bueno al parecer quería morir de la otra forma bueno pues nada ahora vamos a ir para abajo no sé por qué pero estos escenarios algunos me suenan y otros no me suena esto pero y hace siglos que no he jugado la verdad siglos 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 y yo pensaba que no iba a volver pero fijaos ahora no sé he decidido traerlo al canal porque bueno es un juego y la temática que me gusta mucho me gustaría jugar al odyssey de assassins creed de hecho creo que no me pasé no me llegué a pasar ningún assassins de estos nunca o sea jugué al primero o al segundo no me acuerdo y me gustó pero no me lo llegué a pasar pero bueno al final no tuve tiempo para jugar pero iba por la mitad y estaba súper chulo y ahora desde ese juego con la temática así de así en plan espartana griega temática clásica es que me encanta mucho esta temática la verdad al igual que la asiática la asiática que también con los saburáis no sé yo creo que los guerreros yo si tuviera que vivir en algún punto de la historia no sabría decirte cuál tanto esparta en esparta o en la cuando eran las dinastías de todo esto japonesas y los la feudal todo esto de los samuráis estaría también muy guapo todo pero no sé no sé la verdad sería no sé muy divertido la verdad y yo a veces sueño en plan que voy a viajar con el tiempo pero con coches o yo que sé y la lioparda por ahí vale un cofre majestuoso bastón tallado bueno vale bueno ya podía caer algo bonito pero bueno se ha decidido por un bastón un bastón que no interesa mucho vale por aquí a ver qué vale si por aquí hay una cueva eso es lo que nos marca el minimapa y si va a haber va a ser el lugar donde vive una medusa porque está petrificado y esto va a ser el encuentro del primer boss supongo 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 ahí ahí sí ahí están son tres vamos a activar esto bueno va muy lento esto no digo atacando y muriendo no sé a ver para ser un boss pues tampoco está costando tanto vale me han petrificado eso sí vale una muerta voy a poner el 2 que no me acuerdo lo que hacía yo creo que subía mis stats o algo así y nos hacía más tochos en plan defensivamente también a ver voy a tomar una poción pegamos muy lento pero no sé lo aguantamos bien aguantamos bien el daño con una poción o dos sí 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 esta mujer se ralentiza y ahora metemos otro escudo pum 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 y se murió perfecto perfecto vale cofres majestuosos y diálogo gorgonas telquine son grandes hechiceros capaces de invocar pestillas y monstruos para atacar todo el que nos da misión aquí hay cofrecillos muchos cofrecillos primitivos y a ver qué nos da el majestuoso siempre lo vamos a dejar para el final para mantener la que habrá vale no hay más que uno vale digo a ver si hay dos y nada esencia de hécate dinero y poco más vale vamos a ver el quest log nos dice misión principal ve a atenas vale perfecto la viuda esa la podemos entregar supongo este lo vamos a hablar de nuevo vale pues ocúpate de ellos joven amigo mira cuántas gorgonas hay ahora de repente vale pero estas ya vamos estas mueren de un golpe un golpe sabes y vean es que hay veces que no sé ni hablar yo creo que ya la vejez me deja rastocado muy bien vamos a matar estas y esa medusa que hace ahí gorgona gorgona vale y por aquí hay más estoy deseando de subir nivel vamos muérete perfecto uff otra gorgona de fuego parece que son muy tochas pero no sé las otras que y es un nivel 13 no supone nada esa vamos hombre ahora parece que estoy retrocediendo en el nivel de las criaturas porque son 10 12 y cosas así no lo sé la verdad bueno pues muy bien ala 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 pero ese ese fuego que haces ahí hombre muchacha muchacha vamos a ver vale por aquí se sale y por allí hay parte de la cueva que queda sin inspeccionar pero antes de nada vamos a crear un portalito quieres crear un portal sí y no sé si servirá para luego volver no creo que no pero bueno si vinieramos de la ciudad sí pero en este caso no bueno vamos a inspeccionar el resto en la cueva a ver que queda por aquí más gorgonas claramente no sé igual encontráramos algo más por aquí en la cueva vale perfecto un cofre vistoso vale se muere no lanza hechizos de fuego perfecto perfecto y vamos a coger el cofre no vaya a ser que caiga algo interesante que no es el caso vale y a ver que hay por aquí yo creo que no va a haber nadie más nadie y nada vale dos o tres o cuatro gorgonas muerese muerese usted también y esta también 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 vale murieron todas perfecto bueno pues ya volvemos entonces saldremos de la cueva y y subiremos de nivel ya casi por fin nivel 14 nivel 14 que bien que bien vale muy bien pues el portal ese al final no sirve de nada mercader le voy a vender esto que no lo quiero para nada y a ver que hay por aquí ah vale estamos en el otro lado del puerte que estaba roto destruido vale perfecto pues vamos bien de camino a Atenas ya vale más centauros centauros por aquí centauros por allá y toma escudo y menades también por ahí bueno vale se ha quedado ahí congelado a ver el anciano se quiere morir también digo yo me ha bajado la vida de un golpe cuando hace ahí el cuerno de batalla madre mía vale perfecto tenemos ya ya tenemos aquí es este perfecto ya tenemos el ataque en área que bien que bien que bien que bien vale y vamos a poner por aquí pues uno de fuerza y uno de destreza así perfecto a ver cuando vengan así dos o tres a ver como se hace esto a ver pum buah que gustazo y encima crítico bueno 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 esto ya es otro gusto 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 por la sangre bueno ya podemos ir puleando así uff un jabalí gordo uff madre mía los he tumbado a los tres así así sí que mola así sí que mola vale me ha puesto la marca del cazador marca del cazador huye y por aquí hay otra cueva pero voy a matarlos todos vale perfecto así muy bien y seguimos por aquí otro otro escudo matamos a dos bueno no pasa nada seguimos en dirección a la cueva esta y hay una fuente parece que hay una fuente pero antes vamos a la cueva pon iros a freír morcillas cueva cueva muy bien perfecto uff que gusto matar así en serio que gustazo perfecto me persigue alguien por atrás pero esta gente es una inepta o que le pasa vale por ahí no hay más que bichos bicherío vale veis que divertidos esto ya así esto ya es otra cosa vale vale mira dejadme en paz es que no paran de dejarme ahí mareando eso sí ahora consumo más mana parece ser y muertos fantasma o reyes fantasma se ha congelado bueno hay que se quiten de en medio vale ya está muerto uno mil de experiencia vale perfecto héroe monstruo abatido vale son mini bosses perfecto y por aquí hay más de estos salen volando perfecto y te voy a meter por aquí vale matamos a tres más cancerveros por aquí vale otros tantos siempre huyo así para que se junten estos y poder golpearles a todos a la vez así muy bien vamos recorriendo así las habitaciones si quieren venir que vengan que los vamos matando por el camino muy bien y a ver que hay por aquí por aquí tiene que haber algún boss para que me dé experiencia a ver a ver a ver así así a ver hombre todos quieren morir parece ser todos quieren morir vale pues nada pues mira como estáis aquí todos en medio y morir de un golpe pues os voy a matar si estáis muy pesados así insistiendo en vuestra muerte pues mira yo no le voy a decir que no vale se acercan los zombies se acercan se acercan y mato a dos solo vaya es que no se acercó del todo este este hombre joe vale no hay nada vamos a tomar un poco de vida y maná matamos ahí ya están los bichos de drenar y matamos un escudo vale perfecto sangre de demonio matamos otros tres estos que me persigan y que falta ah falta la sala principal vale ahí estamos vale perfecto digo que faltaba por el medio vale 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 vamos por aquí tututu tutututu vale a ver que hay escaletillos y zombies y escaletillos vale o sea no hay mucha historia pero hay uno que se pone así todo berraco todo colérico pues habrá que ir matando así huyimos huyimos un poco no estamos en una poción rematamos otro tanto me voy a poner eso para recuperar vida creo que era así y bueno muchos me bajan de vida vamos a ver no sé vale pues no había entonces nada en esta cueva aparte de esos mini mini bosses que no eran para tanto pero bueno así que pues nada nos vamos a ver que más nos podemos encontrar mira esa mina salgo yo y se mete será un poco tonta muy inteligente pues no es no no vale santauros vienen a por mí aquí está la fuente perfecto y según llego los mataré perfecto vamos por el valle de quepisos valle de quepisos muy bien un santuario de la curación perfecto y pum matamos ahí perfecto y a este también listo pues a ver hasta donde avanzamos en este capítulo aquí estaría bastante bien llegar a tenas pero lo dudo mucho lo dudo mucho pero bueno vale vale matamos a tres vale vale piel de barraco perfecto voy a curar un poquito y mataremos a estos centauros en cuanto vengan a por ahí vale el centauro jefe no ha querido morir porque siempre es muy listo y no viene vale este tampoco y ahora vale ahora sí vale perfecto perfecto vale pues muy bien y seguimos por aquí andando vale genial a ver me persiguen pues se mueren nada campamento de monstruos por aquí no sé yo si ya estaremos cerca de Atenas porque estar aquí en el campamento de monstruos uff madre mía me han bajado la vida ahí un cupón madre mía no sé de qué ah mira cuántos sátiros qué bien qué bien para mí querida experiencia pum oh sí oh sí así sí así sí que da gusto en matar mira ahí este chamán lo voy a matar vale madre mía vale perfecto lo hemos congelado ahí perfecto otro monstruo abatido este es el cazador este el montaraz me quita toda la vida yo creo me marca ahí o algo no sé cómo lo hace pero uff me baja uff me baja lo que no está escrito a ver y todos estos vale perfecto d3 perfecto mataremos ese también satiroide ahí estamos y esos centauros uff este es un jefe sí 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 es un jefe vale pues voy a hacer la habilidad vale sin problema lo hemos matado vale este otro también el montaraz también y no ha dado nada interesante el miniboss vale bueno pues bueno al menos me ha dado experiencia menos es nada no vale matamos 3 vale pues nada no quieren morir pues vamos por aquí uff otro miniboss esto está lleno está lleno de minibosses esto ojo que está el montaraz y me la va a liar vamos a ver ven aquí montaraz asqueroso ven aquí vale jabalís mueren mueren vale líder pum pues vaya líder de pacotilla que ha muerto entre terribles sufrimientos vale perfecto vale ese parece que ya es líder si 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 era líder vale perfecto mil desvidencias oye muchas gracias querido centauro jabalí humano algo así que era muy bien y por aquí no hay nada más tampoco a ver que hay no sé yo si se me quedará por ahí alguno es posible así que vamos a entrar en este campamento matamos ahí matamos al anciano vale uff ya viene el otro pero no estaba muerto por ahí parecía que sí tómate una poción que oh y no le afecto vaya digo le afectará y lo mataré pero no vale por la 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 cueva está en el otro lado y por aquí que hay que hay esqueletos tierras no sé qué capitán pero qué haces tú también capitán qué haces qué haces qué haces capitán qué haces vamos a ver a ver qué hay por aquí santuario de la congelación igual es por aquí la misión vamos a matar ahí perfecto vale perfecto así matando de tres en tres da mucho mucho gusto se ve muy oscuro ahora esta se hace de noche vale perfecto 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 se mueren todos aquí hay otra cueva vale pues bajaremos a ver qué hay a ver qué hay aquí dentro esqueletillos vale pues nada va a ser de esqueletos la cosa bueno pues si me dispararán todos que vengan por aquí y me disparen ahí hay que se junten todos perfecto ahí estamos ahora tenemos el zombie perfecto perfecto eso es lo que quería yo ver huesos volando y este perro también sarnoso perro sarnoso perfecto perfecto oye que bien se está dando todo esto vale bueno ahí hay voces parece o no sé yo qué será por ahí no hay nada el santuario este no lo he cogido de batalla perfecto o sea para que salga todo más volando uff ahí haré algo ahí hay algo sí es como un miniboss vale esto es para aumentar el CD vale perfecto ya está muerto perfecto oye oye muerto de vida qué pasa hombre quitaos de en medio porque esto no se puede permitir así vale y ahora qué pues nada seguir por aquí supongo y matar a los zombies zombies si quiero vamos porque yo creo que ya el papel de la cueva ha concluido yo creo que sí quiero matar a los bosses y listo pues nada nos vamos a ir y a ver a ver que nos encontramos más vale aquí está la cuevecilla voy a ir por aquí por la izquierda que no se puede que está eso quiero que se pongan cerca para meter y aprovechar el escudo vale y ahora estos tres también vale pues nada vamos a ir por aquí ya no sé si me dejaré ahí arriba uno uno o dos porque está muy oscuro todo yo creo que sí que va a haber bosses por ahí así que por eso vamos a retroceder vamos a ver lo que hay y hasta donde llegamos porque ya el capítulo se está alargando nada voy a tener que decir hasta luego no quiero no quiero no quiero ah vale pues no había nada bueno pues mejor si no hay nada mejor solo tengo que caminar y si eso matará alguno que otro alguno que otro vale y porque cogemos las cosas porque sí uff 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 menos mal que me avisa que estoy muerto que si no me moría ahí yo y sin enterarme vale por ahí no hay nada ahí matamos a tres nada collores mataremos a estos tres también y por aquí es volver vale o sea que no hay nada más y aquí en el medio que hay está ahí sin descubrir vamos a ir por aquí entonces a ver vale no hay nada más que estos bicheríos vale ha muerto el cancerbero porque es muy tonto voy a tomar esto y se mueven esos tres perfecto por ahí abajo no se puede salir bueno hay que rodear todo otra vez uff estamos a dos barritas de subir ahora sí que subimos mucho más rápido porque matando de tres en tres es mucho mejor mucho más rápido mucho más todo pues nada vamos a ir hacia el sur así para ampliar un poco más el mapa inspeccionado por si quedara algo y parece ser que no que va a quedar así entonces vale esos son sátiros y centauros como siempre lo vamos a matar por si acaso después hay más sátiros ya está el montaraz poniéndome el ojito haciéndome ojitos vale pues nada vamos a ir por aquí pues ahí matamos a tres de golpe muy bien aquí hay pajarracos y más más satiroides uy quien curó por ahí debe ser algún chaman de estos no sé vale estamos en unas ruinas no sé si esto será ya Atenas el comienzo de Atenas porque aquí hay mucho asentamiento la verdad y aquí hay bosses parece ser que sí voy a tomar una poción mataremos ahí ahí mataremos esto muérete hombre muérete vale pues nada estos los mataremos vaya y le hace daño a la copia yo quería que matara al otro vamos a ver montaraz si quieres atacarme atácame pero no huyas este también y este también perfecto que me ha dado nada un aro de nada y estos vale pues nada han muerto entre terribles sufrimientos y a los jabalís también hay que matarlos porque así me dan mucha experiencia rica me dan mucha experiencia claro y por aquí no se puede ir ah sí 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 se puede ir perfecto mantenemos estos centaurillos el montaraz sí sí perfecto y ya está todo inspeccionado bueno faltaría esto que es hay que meterse por otro lado hay que meterse por atrás que dices y que hay ahí abajo es el fango no sé si es territorio fangal o que es pues vamos a ir a mirar un poco a ver a ver a ver a ver que por aquí no se puede pasar sí es territorio fangoliento y que hay ahí escupebarro y cosas así pantano de Atenas vale igual el camino era por aquí desde el principio o era por ambos lados no sé porque ahí adelante hay un santuario y si hay un santuario quiere decir que es por aquí el camino bueno hay que matar eso un poco ah no es misión vale misión secundaria actualizada ajá perfecto esto supongo que será de enviar o dárselo o entregar a alguien no sé vale matamos ahí a ver qué dice los errores perdidos Atenas informa que están vivos vale o sea que estamos al lado de Atenas porque estos me han hablado ahora supongo uy qué bonita música ¿no? así muy relajante toda ahí hay bicheríos matamos un poco y yo creo que aquí ya el pantano se va a acabar vamos a descubrir así un poco el negro este bueno mataremos un poco ¿vale? porque ya subo de nivel perfecto perfecto a ver chamán ¿quieres callarte un poco la boca? porque estás muy molestando vamos a subir cositas por aquí que va a ser destreza los dos venga dos de destreza que eso nos va a dar más crítico en el futuro entonces eso nos va a venir de perlas para cuando hagamos escudos super fuertes así que perfecto vale pues ya volvemos por donde estábamos y vamos a coger habilidades aumentar el daño del escudo donde está aquí esto aumenta digo yo que disminuirá el cd no ataque lento recarga de 4 segundos voy a subir uno tres objetivos máximo y esto reducción de la armadura vale y el daño y eso nada vale pues nada y esto no sé si es que aumenta el daño sí y otro punto pues no sé la verdad una técnica que permite atacar tanto con el arma como con el escudo ajá y posibilita que los ataques aturdan al enemigo nada haya nada cada impacto puede provocar el que subida adrenalina regeneración de pana 6% una técnica que emplea el escudo para aplastar a los enemigos y desequilibrarlos ajá y esto que hace restablece gradualmente a los enemigos a los aliados energía perdida ajá bueno pues no hay mucha historia aumenta el daño y la velocidad de ataque que hace esto energía reservada otorga aliados firmeza incrementa el efecto de choque de descarga de escudo oturdiendo enemigos cercanos impidiendo el uso de facultades para remeter contra los enemigos y dejarlos inconscientes adoptar el coloso pues voy a subir uno aquí venga para luego tener el coloso la forma colosal que nos transformamos en gigantes o algo así por así decirlo vamos a seguir un poco más con el capítulo porque no sé que me da que estamos al lado al lado ya de Atenas entonces quiero a ver si llegamos vale a ver que hay por aquí hay mucha barricada estamos es que yo creo que estamos ya en los exteriores de Atenas vale no hay nada por ahí y por aquí a ver que llegamos llegamos matamos a esos dos vale hemos metido crítico por aquí hay más satiroides y por ahí me persigue todo la familia vale mataremos mataremos bueno mataremos ahí un poco y seguiremos a fin de cuentas yo creo que ya estamos en Atenas yo creo que estamos llegando además la música así muy épica que digamos a ver a ver hombre quería atacar ahí a los sátiros vale perfecto a la anciana matamos a la anciana a los montaraces bueno pues muy bien y seguimos por aquí a estos que son parece que bosses perfecto 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 muy bien muy bien así con las tonterías estamos subiendo aquí a unos cuantos niveles vale hemos llegado aquí hemos pasado la barricada aquí hay un hombre jabalí que los vamos a matar porque uy se ponen barracos que dices yo también yo también sé ponerme muy defensivo si tú te pones barracos yo me pongo defensivo vale perfecto vale y el montaraz este es que lo voy a matar porque está muy pesado vale perfecto uy como sale todo volando me gusta me gusta ya estamos en esparta chavales porque están ahí los guardias super tochos vamos a matar esto para que no incomoden a mis queridos compatriotas vale no se ha querido a morir es que es un jefe este ah miralo pues muy bien héroe abatido y este que vale y por aquí hay más jabalís aquí están señores espartanos mataremos esto perfecto y que tal la misión principal habla con leónidas en las puertas de atenas vale aquí está el señor leónidas vamos a ver hola no jolín quería yo que que se viera ahora madre mía que bonita armadura que lleva este buen hombre vale pues muy bien muy bien perfecto pues nada aquí tienen el ejército montado todos los atenienses pues muy bien vamos a ver cuán bonita es la ciudad ya iremos hablando con los diversos personajes ahora yo creo que vamos a ir aquí a coger el templo ratas en la ciudad y hablar con esta señor en las catacumbas o sea una misión secundaria nos va a dar pero yo quiero hablar con investigar los rumores es que nada nada no voy a ir porque lo voy a dejar por aquí casi que si el capítulo voy a ir a la fuente la fuente está aquí arriba no está aquí está aquí está aquí calle 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 está aquí está dónde está no es eso ah no es hechicero eso y dónde está la fuente no hay fuente en la ciudad como no va a haber ah no si ya ya le he pasado no la he cogido siquiera no no la he cogido vaya vale pues nada vamos a dejar el capítulo por aquí que ya ha llegado el tiempo límite y nada espero que os haya gustado pues el capítulo hemos llegado ya aquí a Atenas con los todos los espartanos que están súper chulos esos escudos yo quiero uno también a ver si lo rifan o algo pues nada si os ha gustado pues dadle un buen like apoyad la serie y como siempre nos vemos en un próximo vídeo chao